Acompáñame a preparar estas deliciosas enchiladas de moles rellenas de carne molida. Para hacer el mole vamos a necesitar un litro de consome de pollo y también 500 gramos de pasta de mole. Puedes utilizar la pasta de mole que hice, es completamente natural, te dejo el link aquí abajo. También vamos a necesitar la cáscara de medio chile jalapeño, un diente de ajo, un cuarto de cebolla, 5 jitomates, una cucharada de alcaparras y de 8 a 10 aceitunas, pueden ser rellenas o sin rellenar pero sí que no tengan hueso, aceite suficiente, tortillas y medio kilo de carne de res. Vamos a comenzar haciendo el puré y para esto vamos a partir nuestros jitomates en cuatro y los vamos a colocar en una olla. También vamos a agregarle media taza de agua y lo dejamos hervir. Cuando ya esté suave vamos a agregarlo a la licuadora y lo vamos a licuar perfectamente bien y lo reservamos. Ahora necesitamos picar todos nuestros ingredientes y para eso me estoy ayudando de esta maquinita que es una belleza. Vas a agregar los chiles y los vas a picar así con un solo toque o si no lo puedes hacer también a mano pero esto ahorra mucho tiempo. Estoy agregando un poquito de aceite al sartén y primero van los chiles. Después voy a picar también la cebolla y los dientes de ajo, el diente de ajo perdón, es que este ya lo había cortado antes. También voy a utilizar este aparatito que hace las cosas súper fáciles y ya no tenemos que llorar al momento de picar nuestra cebolla. Cuando haya cambiado su color vamos a agregar 500 gramos de carne de res. Entonces vamos a comenzar a integrar perfectamente y después de unos segundos vamos a condimentar. Yo estoy utilizando un toque de comino, un toque de pimienta negra, digo un toque porque esto es al gusto y también un buen toque de sal. Aproximadamente es media cucharadita pero esto repito es al gusto. Mezclamos hasta que nuestra carne esté lista y haya cambiado su color. Es momento de agregar el puré de tomate o jitomate que ya teníamos listo. Volvemos a mezclar muy bien, tapamos y dejamos a fuego medio unos 2 minutos más o menos y vamos a condimentar con consome de pollo en polvo o sal, lo que tú prefieras. Ahora vamos con las aceitunas. Estas las vamos a rebanar en pequeñas laminitas, algo así, y es momento de agregarlas a nuestra preparación. Mezclamos un poquito, recuerda que las alcaparras y las aceitunas son saladas, así que no le pongas tanta sal, espérate a este paso. Ahí me gusta picar un poquito de cebolla y agregarle un buen chorro de jugo de limón para agregarlas al final a nuestras enchiladas. Ahora vamos con las tortillas. Recuerda que para que no se te hagan tostadas debes hacer este paso rápido para que queden muy suavecitas. Ahora sí, rellena tus tortillas con nuestro picadillo que acabamos de hacer. Como ves, el picadillo está espeso, ya no tiene ese líquido y eso nos va a ayudar a que no se derrame. Vamos a agregar suficiente mole. Agregamos la cebollita picada que acabamos de hacer con limón y suficiente queso. Ahora sí, vamos a probarla. Ese mole está buenísimo. Si llegaste hasta el final, comenta en molada. Gracias por ver el video. Like, like.